Música Quiero saludar en este primer día de julio a todo el personal de nuestro querido colegio, profesores, alumnos, a sus papás y sobre todo a ustedes, queridos alumnos, porque ustedes son la causa de nuestra preocupación. Don Bosco nos ha enseñado muchas cosas y nos ha enseñado el sentido de la amistad, el querernos los unos a los otros y él decía, uno tiene que saber escoger amigos. Y hablando de esto, Don Bosco tuvo un amigo que llegó a ser un gran bienhechor, un verdadero compañero llamado José Cafazo. Casualmente José Cafazo nace en el mismo pueblito donde nació Don Bosco. Don Bosco nace en 1815 y José Cafazo nace en 1811. pocos años de diferencia, pero José Cafazo provenía de una familia, digamos, acomodada, adinerada y Don Bosco de una familia pobre. Los dos van al seminario y en 1827, Don Bosco se encuentra con José Cafazo. Encontró verdaderamente un amigo, porque era un hombre prudente, un hombre sabio. Bueno, de hecho, él a los 21 años ya era sacerdote. y se convierte en un gran consejero espiritual, llega a ser rector del seminario, llega a ser director de muchas personas y Don Bosco lo escoge como el amigo que tenía que ayudarle a diseñar espiritualmente todas las cosas que él hacía. Eso es importante, queridos jóvenes, porque nosotros en la vida necesitamos siempre una persona, un amigo que nos diga, mira, vas por buen camino, vas por mal camino. Ahora, yo pienso que los mejores amigos, la persona más cercana a nuestra vida tiene que ser el papá o la mamá, porque ellos tienen una gran sabiduría, te logran aconsejar, pero están también tus compañeros, tus profesores, tus profesoras y toda aquella persona que sea cercana a tus ideales, a tus sentimientos. Así lo fue José Cafazo, un hombre prudente. Lastimosamente, muere muy joven, digamos a los 49 años, pero fueron 49 años de sabiduría, donde él aprovechó para aconsejar a otros sacerdotes, a otros amigos, y pienso que es lo que debemos nosotros aprender también, saber escoger a los amigos. Estamos viviendo tiempos que no son nada fáciles, tiempos difíciles en la vida, y necesitamos siempre una palabra de aliento. Claro que nuestro mejor amigo, sobre todo, es Dios. Dios, pero Dios quiere que también, que a través de las personas, a través de los conocidos, podamos siempre discernir lo que a nosotros nos conviene hacer. Y esto es importante. Yo muchas veces les he dicho a ustedes en los patios, cuando venían al colegio, que hay muchas personas que han sobresalido en la vida, pero hay personas que han fracasado porque no supieron buscar quién les aconsejara. Pues yo les diría, aconseje, busquen una persona que les aconseje, así como Don Bosco encontró un amigo. Busquen a alguien que les enseñe a ser verdadero amigo. Porque el verdadero amigo es un tesoro. Y el verdadero amigo te ayuda a caminar por los senderos del bien, te ayuda a superarte en las necesidades más básicas de la vida, te aconseja y entonces no te vas a equivocar. Pues que Dios les bendiga durante este mes de julio y que el Señor les libre de toda enfermedad, sobre todo de esta pandemia, y que el Señor, que es bueno y rico en misericordia, les conceda vivir siempre muy cerca de sus verdaderos amigos, que son sus papás, su familia. Y para todos ustedes que se encuentran en su casa, para todos sus familiares y amigos, en nombre de Dios les bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tengan un buen día.